Música Un cordial saludo compañeros y televidentes, hoy los saludo desde el hermoso municipio de Calarcán, el departamento del Quindío y me encuentro por supuesto con talento local, con jóvenes emprendedores que están luchando por generar empleo y salir adelante precisamente nos acompaña Mauricio Giraldo, Mauricio, cuéntanos sobre una iniciativa que tienes muy bonita y es resaltar el paisaje cultural cafetero, mejor dicho todos los valores que tenemos acá en materia de cultura Hola Juliana, buenas tardes, pues la idea de este emprendimiento pues la verdad somos muy jóvenes, llevamos solo dos meses y la idea es como resaltar el patrimonio cultural cafetero, los turistas que van llegando acá y también a los extranjeros aplicado en cachuchas, bolsos, mochilas, monederos, este tipo de souvenirs que dejen pues como huellita en el extranjero y dar pues como a conocer lo que hacemos acá en Calarcán, Quindío Cuéntanos precisamente cómo es el trabajo, ustedes van y toman las fotos, de dónde sacan los diseños, de dónde surgió la idea de estampar de pronto ese paseo inolvidable en una gorra Sí, mira, bueno, mirando unos productos que venden acá, algunos tienen como ese enfoque entonces yo con el conocimiento de los estampados y sublimación lo quise aplicar entonces ¿qué hago? con compañeros vamos a diferentes pueblos turísticos, Alento, Finlandia y demás tomamos fotografías y otras que me ceden, que me ceden pues para yo participar y ponerlas en mis productos eso es lo que estamos pues como haciendo ahora Veo que también ya están incursionando por el tema del calzado y también individuales que es bastante lindo Sí, es genial, la idea es que sacamos una cachucha de las palmas de Salento y decidí pues como proyectarlo hacia el zapato entonces estamos haciendo pruebas como estilo Vans, entonces ahí colocamos las palmas, colocamos Salento Quindío hecho en Colombia y bueno estamos con esa idea ¿Qué les han dicho las personas al conocer este tipo de productos pues tan novedosos y pues que por ejemplo a un extranjero le emociona mucho llevarlo, usarlo? Pues mira que tuve una experiencia muy bonita en Salento, estoy hablando con un empresario que llegó de España maneja toda la parte de construcción y quedó pues como muy fascinado con el producto Las cachuchas le gustó mucho y le pareció como una propuesta diferente a lo que se encuentra en el mercado o sea ha tenido buena aceptación Mauro, precisamente los televidentes que estén sintonizados con nosotros a esta hora ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? ¿De pronto quieran adquirir un individual, unos zapatos, una gorra, un monederito? ¿Cómo te pueden encontrar? Sí, bueno estamos en Facebook, me pueden buscar como Mauro Tipical o Tipical Eje y ahí van a encontrar todos los contactos de cómo llegar al local y ver todos los productos que estoy haciendo ¿Y también están exhibidos pues lo que ustedes ofrecen? Sí, tengo un amplio portafolio ahí en Facebook, cada día estoy subiendo más cosas, más productos nuevos la gente que los está comprando y está viviendo esa experiencia de tener un producto de Tipical entonces ahí es muy fácil anexar al Facebook, seguirme en Mauro Tipical y ahí encuentran todo Mauro, muchísimas gracias por acompañarnos y felicitaciones pues por sacar esta iniciativa adelante generar empleo, representar el departamento del Kindi y que lo lleven a otros países Sí, pues esa es la idea, de momento quiero sacar un producto que deje en alto como el eje cafetero y no tanto como la puesta a productos chinos, sino que apoyen más lo que hacemos acá hay muy buenos artesanos y mezclo materiales como muy representativos del Kindio en este caso tú ves que hago cachuchas y mezclo como si fuera saco del café en la visera, saco las mochilas de momento estoy sacando con paisajes de Armenia, entonces es bonito eso, que nos apoyen Compañeros, para que ustedes vean que hay talento en todos los rincones del eje cafetero y específicamente mostrando la riqueza cultural en el paisaje cultural cafetero Muchísimas gracias por acompañarnos, sigan ustedes en estudio